Música ...de nuevo en esta versión acústica y bueno de hecho somos padrinos de este nuevo proyecto del canal 8 que se llama El Palomazo y espero que lo compartan igual que nosotros y lo disfruten igual que también Música Hace tanto, tanto tiempo que no sé nada de ti hoy quisiera verte aunque fuera un momento cuando empezamos en los 80s a hacer música había alguien que se llamaba Víctor Manuel Luján que todavía existe, bueno es muy famoso ahora como cantante y él apoyaba a los grupos locales ¿no? Música Mi primer grupo se llamaba Rockin' Pills Ajá Hacíamos este... me acuerdo que la primera vez que tocábamos, tocábamos en el colegio Veracruz, le abrimos a Dangerous Rhythm y a Kenny Los Eléctricos y nos enviábamos dos canciones nada más entonces nos subimos y hacíamos rockabilly y hacíamos punk Mientras está quedado Te salgo a buscar Música Y no te puedo encontrar Y a tus amigas me han dicho por qué Música Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Música Se me acabaron las palabras Para decirte la verdad Música Yo quiero agregar algo O sea, igual lo que comentaban De que igual nos ven chavos y todo Pero la verdad le he echado muchísimas ganas Que tenemos... Queríamos que tenemos una propuesta muy sólida Y sabemos lo que hacemos Y vinimos a enseñarles, ¿no? Nuestra propuesta Pero no por, por ejemplo, tener 18 años o 19 años Muchas veces la gente dice No, pues chavos, ¿qué onda, no? Pero, pero créeme que aquí en Guadalajara Hay mucha gente de nuestra edad que está poniendo las pilas Hay unas bandas muy buenas Y sobre todo con propuestas muy sólidas Que bueno, ya se sorprenderán cuando las escuchen Desperte inconsciente Sin saber dónde estoy Creo que cada uno tiene su historia, su por qué Pero siento que más que nada Que cuando estamos juntos y tocamos Como que le encontramos una razón a todo esto Que es estar tocando Estar proponiendo algo Y por qué no, o sea, llegar a hacer de esto una profesión Y poder vivir de esto Solo queda Hablar de más Hablar de más Y poder intentar Quisiera regresar Si estás conmigo Estaré de vuelta Quiero ver esas manos de arriba Bueno, yo lo que le quiero decir a toda la gente Es que somos seres humanos Y como seres humanos cometemos todos errores Pero creo que solamente vivimos en un planeta Y este planeta A mí me duele mucho ver cómo se acaba Por ejemplo, el lago de Chapala Que no lo aprendemos a cuidar La contaminación ¿Qué te puedo decir? Hay que ser más humanos entre nosotros mismos Apoyarnos en nuestras partes débiles ¿Sí? Y este... No, no, no En nuestros... De como humanos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, como humanos, claro Bueno Sí, banda Estamos acabando a la madre tierra Que poco le queda para vivir Bombas nucleares que arrasan con la vida Nuestro planeta van a destruir Y el planeta está en peligro, banda Y el planeta está en peligro La madre tierra contén su hijo A veces pienso ya no puedo esperar Tus instintos me han cambiado mal No puedo creer lo que pasa entre tú y yo Ni tú el tiempo me han dado el tiempo Para descubrir lo nuevo Que hay dentro de mí en el momento Que hay dentro de mí por eso Nada para ti Hemos tratado de hacer rolas Que principalmente nos gusten a nosotros Y que puedan gustarle a la gente Después de todo quieres cambiar Me dices que no puedes Que no vas a aguantar Y dónde queda el tiempo atrás Para mi fue ayer Para ti jamás Y ahora que a mí todo me sale mal Llega a alguien que no sé si pueda amar Dime por qué No hay más No, no Yo vendré un día Pero ensayaré Y haremos un palomazo Controlado Hola amigos Soy Miguel Ríos Y estoy aquí encantado De estar en el palomazo Esa expresión tan magnífica Que sirve para identificar Una tocada entre amigos Necesitamos muchas manos De un solo corazón Para no poder intentar El de esos ojos Abre vuelo de sus mentes Llenarnos con un sogro de rojo Que desalobren Que nos corten Y nos corten Y no se puede Saben que no ser lo mejor Vamos a decir ¡Gracias! 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 No abras esa puerta, una mosca muerta dejaste pasar Sobre tu vida yo construí la mía y quien se fía lo debe pagar ¡Hey! Besaste al principio, se convirtió en rana y si a mañana lo vuelvas a ver No eres realista Pues yo siento que desde que nacemos nos están domesticando y están frenando y domesticando al animal y pues a encajarnos en una sociedad que muchas veces no nos permite ser No me canso de mirarte ¿Cómo podrá mirarte? Puedo estar entre tus piernas ¡Siempre cuando sigan piernas! ¡Un, dos, tres, cuatro! Yo creo que por más liberal o lo que sea que uno se sienta yo creo que hay mucho que descubrir de uno y que la mayor parte de eso que hay que descubrir es animal Es, 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 son las cosas reprimidas ¿Qué nace primero? ¿La música o la pintura en José? Pues, ha ido de la mano, ¿no? Desde que me acuerdo que existo estoy oyendo música y dibujando Entonces, pues, vamos a la parte Ya cuando tuve 17, 18 años decidí que mi carrera que mi oficio iba a ser el de pintor, ¿no? Y creo que fue una muy buena elección porque estoy muy contento y me considero pintor ¡Gracias! 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 SÁLVAME No me dejes sangrar Ya no te da más No me dejes sangrar, sangrar, sangrar Porque cada vez que te alejas me dejas Porque cada vez que te largas me arrancas No hay más, ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas Y ya no hay más, ya no hay más Y a mi carne se encuentra contigo En otro lugar Muchas gracias por esas bellas voces de Guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!